El presidente de la República, Felipe Calderón, junto al secretario de la Zagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, inauguraron el Parque Agroindustrial Agropac en Ajuchitla, municipio de Colón, Querétaro. Se puso por parte del gobierno federal el terreno y el capital semilla vía fosil para equiparlo con los servicios de primer mundo que ya tiene. Por otro lado, el presidente dijo que este tipo de proyectos son muy completos, que generan riquezas y permiten distribuirlas a través del empleo y habló de la inversión que se realizó. Reúne los más altos estándares en aplicación tecnológica, uso eficiente del agua, calidad certificada, condiciones fitosanitarias. Tiene una inversión global en el tiempo de alrededor de 6 mil millones de pesos, en el cual está invirtiendo el propio gobierno federal a través de diversas dependencias, entre ellas el fosil. Pero Agropar va a generar 3 mil empleos indirectos, se calcula que otros miles más.